¿Quieres más que yo? ¿Sí? Agárrala. Toma agua. Toma agua. Agua para que se te baje. Dóblala. ¿Está rica? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? ¿Tú gustos a la comida? ¿Dónde vamos a ir? ¿Tú gustos? ¿Qué te da la comida? Gracias. 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 Quiero que se duerma. Quiero que se... Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Parece un borracho. Ahí va. 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 Gracias. No puede resistir. Me está comiendo y durmiendo Eric, 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 that's it, he's gone.